Hola campeón, ¿cómo andás? Continuamos con la serie de ajedrez, los 50 mates que hay que saber y hoy vamos a ver el jaque mate número 41, el refinado mate en la primera fila. Te recuerdo que me escribas por Whatsapp, así te sumas a mi lista de difusión para recibir un tip de ajedrez gratuito todos los días. Bueno, este jaque mate es una variante del jaque mate en la primera fila, con la diferencia que el bando atacante efectúa un sacrificio de desviación de la única pieza que defiende la primera fila, que es la torre. Habitualmente se efectúa un sacrificio en la casilla F7 y la pieza defensora es una torre en F8. Por ejemplo, en esta posición la jugada ganadora es dama por F7, generalmente cualquier pieza puede efectuar el ataque, pero la más devastadora es con la dama, ya que la dama hace jaque y amenaza a la torre de F8. Si torre por F7, sigue torre E8 jaque mate y obviamente si rey H8, dama por F8 jaque mate. Entonces, en esta posición lo que vemos es la única pieza defensora, es la torre de F8. Acá está asistido el sacrificio por el alfil y hay una torre que se ubica en una columna abierta de forma tal de que puede invadir la primera fila del enemigo. Entonces, la jugada ganadora es dama por F7, desviamos a la torre de la primera fila y torre 8 jaque mate. El segundo modelo típico de este jaque mate, en lugar de estar asistido por un alfil, involucra a las dos torres y tiene una jugada de más. De nuevo, en este caso atacan las negras, entonces el sacrificio con la dama se da en F2, dama por F2 jaque, si torre por F2, torre A1 jaque, torre F1 y con cualquiera de las dos torres se da jaque mate. Obviamente, de nuevo, si rey H1, dama por F1 jaque mate. Entonces, en esta posición, de nuevo, en lugar de estar asistido por el alfil, como te digo, está asistido por la torre y tenemos la otra torre en la columna abierta para invadir la primera fila del enemigo. Esta es una posición típica de una defensa siciliana y, de nuevo, vemos que tenemos la torre en la columna abierta, una sola pieza, la torre F8 que defiende la primera fila y la dama asistida por el alfil. Entonces, la jugada ganadora es dama por F7, si torre por F7, torre A8 jaque mate y si rey H8, dama por F8 jaque mate. Bueno, esta posición ya no es tan común, pero podemos ver que se puede efectuar el mismo sacrificio, en este caso, asistido por las dos torres. El rey negro se encuentra en rocado largo y la jugada ganadora es dama por D7. La característica, de nuevo, la torre que asiste a la dama, en este caso puede capturar en D7, la otra torre en la columna abierta y una sola pieza defensora, que es la torre que se ubica al lado del rey de la primera fila, defensora de la primera fila. Entonces, la jugada ganadora es dama por D7, si torre por D7, torre E8 jaque y torre D8, cualquiera de las dos torres jaque mate. Y en esta posición, obviamente, que si se mueve el rey, si bien no hay jaque mate, si es dama por D8 jaque, rey A7 y dama por F6, queda con tres piezas de ventaja de blanco y, obviamente, una ventaja completamente ganadora. Entonces, resumiendo, hay dos modelos de mate de este jaque mate refinado en la primera fila. En uno, generalmente, se sacrifica una dama, pero puede ser cualquier pieza utilizada como señuelo. Pero la más devastadora es la dama y, generalmente, la casilla F7, ya que da jaque y ataca a la torre. La dama está asistida por el alfil y la torre en la columna abierta, de forma tal que desviamos a la única pieza defensora, que es la torre de F8. Y en el segundo modelo de mate, tenemos, en lugar de estar asistido la dama por el alfil, por las dos torres y lleva una jugada más. Desviamos de nuevo a la única pieza defensora, que es la torre, en este caso, de F1, con dama por F2, donde captura la torre, entra la otra torre de la columna abierta, hace jaque y, donde cubre con cualquiera de las dos torres, se da jaque mate. Bueno, campeón, espero que te haya gustado el video. Como en todos los videos, te recuerdo que te suscribas a mi canal. Te dejo un icono acá arriba para que le des clic y te puedas suscribir y te dejo una serie de videos acá al costadito para que puedas seguir mejorando tu nivel. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video.